Bienvenidos al video de clase de la unidad 3, diseño orientado a objetos. A continuación se confirma el rol que desempeña el diseño, el análisis del diseño en el desarrollo de software o de sistemas. El análisis se centra en la investigación de los requisitos o requerimientos del usuario, que hacen parte del problema en vez de colocarlos en una solución. Y en el diseño se enfatiza en una solución conceptual la cual debe satisfacer los requerimientos o requisitos antes de ser implementados. Por lo anterior se va a hacer énfasis en el análisis versus diseño para continuar con el diseño orientado a objetos. Mediante el análisis orientado a objetos se enfatiza en abstraer del mundo real los objetos y descubrir esos objetos o conceptos. Por ejemplo, se va a desarrollar un software para la gestión y control de las salas de informática de una universidad X. Mediante técnicas de levantamiento de la información se pueden observar que existen varios objetos. Pero realmente esos objetos, el conjunto de esos objetos lo que van a conformar es una clase que más adelante nuevamente retomaremos el tema. Simplemente por observación se puede observar, perdón en la redundancia, que abstrayendo del mundo real para desarrollar esos software se ven unos objetos. En este caso serían estudiantes, salas de informática y computadores. Mediante el diseño orientado a objetos se enfatiza en la definición de los objetos y en su interacción para satisfacer los requisitos o requerimientos. Un ejemplo, retomando el mismo sistema del control de las salas de informática, un requisito puede ser que se preste la sala de informática a los estudiantes o a los docentes. Por lo anterior se puede confirmar que el análisis diseño orientado a objetos y el diseño orientado a objetos se deben llevar a cabo concurrentemente teniendo claridad en estos conceptos. ¿Qué es el diseño orientado a objetos? El diseño orientado a objetos se representa como un conjunto de objetos interactuando entre sí, manejando su propio estado y operaciones. Más adelante vamos a explicar qué son los estados y qué son las operaciones de los objetos. Así como el diseño orientado al flujo de datos crea una representación o una abstracción del mundo real, lo mismo sucede con el diseño orientado a objetos. La única diferencia radica en que se interconecta objetos de datos y el procesamiento de esos objetos, de tal manera que la información y el procedimiento se modularizan. Entonces, abstracción del mundo real, ¿qué se extrae del mundo real? Realmente se extrae son los objetos. ¿Y qué son los objetos? Los objetos son entes, entidades, sujetos o cosas que encontramos en el dominio del problema, de nuestra realidad. Realmente, nuevamente, reitero, cuando se solicita el desarrollo de un software orientado a objetos, su diseño orientado a objetos debe extraer del mundo real todo lo que su entorno proporciona. En este caso está basado en objetos. Los objetos están compuestos por datos o atributos. ¿Qué son los datos o atributos? Estos realmente son las características que identifican el objeto como tal. Son las variables que almacenan datos relacionados al estado del objeto u otras cualidades de ese objeto. Por ejemplo, decimos qué características. Tenemos el objeto, en este caso, estudiante Pepito. El estudiante Pepito tiene unas características específicas. En este caso, en la universidad X, existe con un código, con un nombre, una identificación, una fecha de nacimiento y así sucesivamente. Operaciones o métodos. ¿Qué son las operaciones o métodos de un objeto? Se caracterizan su comportamiento. Es decir, son todas las acciones denominadas operaciones que el objeto puede realizar por sí mismo. En este caso, tenemos un ejemplo, el ejemplo del registro de notas. Las operaciones o métodos pueden ser obtener nombre, obtener calificación 1, obtener calificación y calcular un promedio. Siendo consecuentes con el concepto de la tecnología orientada a objetos, la cual dice que es un conjunto de objetos interactuando entre sí para dar solución a un problema específico, Por tal motivo, el medio empleado para que un objeto interactúe con otro objeto son los mensajes. Los mensajes son invocaciones a los métodos de los objetos, por lo cual se puede deducir que la unidad de comunicación entre un objeto con otro son los mensajes específicamente. Viéndolo desde ese punto de vista, son peticiones que se realizan a los objetos para que realicen alguna de sus operaciones o alguno de sus métodos. Las operaciones contienen construcciones procedimentales y de control que se invocan mediante un mensaje. Clases. Una clase es la representación abstracta que describe un conjunto de objetos. Es decir, representa un conjunto de objetos que tienen sus atributos y sus métodos. Y operaciones, que son los métodos, operaciones comunes específicamente. Realmente, cuando se encomienda a desarrollar un software orientado a objetos, ¿qué es lo que tiene que hacer el analista o el programador? Es abstraer del mundo real los objetos. No se abstraen a clases, se abstraen los objetos. Y un conjunto de objetos con atributos comunes o características comunes conforman una clase. Es decir, que los objetos tienen características iguales y realizan las operaciones similares. Se da por culminado el tercer video de la unidad 3, diseño orientado a objetos. ¡Gracias!